Siento, yo sé que lo podré lograr Pienso, luchar hasta el fin Quiero todo el mundo bajo mis pies No te preocupes, hoy estoy aquí Dije ten cuidado si mañana no estoy Muchos intentaron quitarme de medio y de aquí no me voy No quieren la música que doy Pero este es mi disco y he dejado claro que soy lo que soy Cada vez más oído, cada vez más odiado Cada vez con menos personas a mi lado Yo no tengo groupies, tengo fans Y lo que me importa es que le guste a mi madre Que eso me llena más Tengo tanto por hacer y tanta música por dentro Tanto apoyo y debo agradecerlo Me dijeron hazlo solo y me lancé Hoy brillo, ya no tengo límites ni miedos He llegado donde nunca imaginaba Solo era el principio de algo grande que pensabas Y hoy lo vuelto a hacer con Sara Porque si mañana no estoy Nunca sabrás lo que guardaba Tanto Yo sé que lo podré lograr